Vine a matar, 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 vine a matar Ya ni ya, perro me quedé sin gasolina ¿No ves que solo 10 pesos andaba de gasolina? ¿Cómo le vas a echar solo 10 pesos? Préstame 500 pesos pues Negra bro, no te lo niego Y ahí, ¿por qué me los negas? No se llama la otra Estoy ahorrando, estoy ahorrando Mira que yo soy tu brother, ¿y para qué estaba ahorrando? ¿Cuándo has ahorrado vos? ¿No te has dado cuenta vos? ¿De qué? De las giras de Back Bunny Ajá, ¿qué tiene que ver ese maje? Va a estar en concierto y lo quiero ver, ¿vos sabes? Ahora vas para el concierto de Back Bunny, vas para Managua entonces vos Uy, ya quisiera ir a Managua, si voy para Honduras, ¿no? ¿Y por qué vas a ir hasta Honduras? Vos sos caballo, no va a pasar por aquí el maje No va a pasar por aquí ese maje Ese maje está calambrado porque yo me le domé los lentes la vez pasada Si es cierto, en primera plana saliste vos, ¿no? Ahí salió la noticia, yo cuando me le domé los lentes, perro Y calmate, que ya me di cuenta, es cierto A mí me habían tirado ese bombazo Ese maje está aquí porque se va a ir terrestre No va a ir por avión De Costa Rica va pasando ahorita el maje para Honduras ¡El bigote! Hoy sí, ¿qué onda? ¿Lo vamos a talonar al maje? De una porque con eso fui a muerte Dicen que ando unos lentes de corazón Que esos sí me los van a pagar bien, no como los de la vez pasada Los vamos a negociar, es un premio más Dale, 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 pero con este bus así, dale Dale, una Mira, ya está lista la gente Ya está listo todo, vamos a darle Ey, pero mira papi, yo estoy preocupado, cabrón La vez pasada, mira lo que me pasó aquí en Nicaragua, mi hermano Yo tengo miedo porque tú te recuerdas en el concierto en Managua Cómo me robaron la gafa y eso que yo tenía los security Vamos a darle, vamos a darle, se lo vamos a la fritanga Papi, pero cuál fue el problema, que no me pasaron de avión De Costa Rica a Honduras de un solo Porque no me gusta estar en Nicaragua Por eso no voy a dar el concierto aquí, mi hermano Mira, la gente no sabe que tú estás aquí Ey, pero yo tengo miedo Tú me dices, vamos para la fritanga, ¿qué es esa vaina, mi hermano? Aquí vamos a hacer algo bien bacano, mi hermano Mira, vamos para la fritanga a la calle Cuidado me pasas algo, mi hermano Yo por eso no hago concierto aquí Vamos a darle, nos vamos para Honduras después Vamos a Honduras, mira, pero mañana mismo Yo ya quiero estar en Honduras En Nicaragua me pueden tomar algo Me pueden tomar los lentes, me pueden hacer algo, mi hermano Dale, vamos para allá, con Ahí viene el madre, mira, a ver, perro Te dije que iba a pasar por aquí Backbody, ven, ven Hoy voy sobre, mira, clase K A la que anda ese animal, ahora sí lo voy a coronar Prevato, corre camino Más rápido, mira, modo 100 falso Más rápido que la luz Uno, dos, tres Karen loco, 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 Karen loco, 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 loco Karen loco, 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 loco Hén, mira, seguridad, cabrón Tígalo, tígalo Hey, cabrón, te lo dije Yo por eso no quería pasar por Nicaragua Yo no quería pasar por Nicaragua Siempre me roban las gafas, cabrón Me vuelve menos ahora sí estoy coronado ahora sí me voy a ver guapo como aunque sé que no debo pensar en mi bebé ya tengo los lentes de backbone y va para honduras sin lentes del hombre y clase lo que era la gente aquí están llorando hay que no llenemos bonia nicaragua que no viene que no sé qué tan duro los reales para el arroz y los frijoles están de locos ahí está por cuenta iban a ir ahí está hermosa loquita por él mejor no hagan más de que el loco es él crazy face crazy face siguen al comediante más loco darwin el puma reyes en todas las redes sociales